Mi nombre es Ana Consuelo Gómez Caballero, directora de Danza Experimental de Bogotá y Baleana Pavlova. Los invito este 22 y 23 de octubre al Teatro Colón para que puedan ustedes apreciar nuestra aclamada versión del polero de Mojiz Carvel y nuestro estreno Antonio Impropatra, la reina del niño. ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.